El estadio Primero se lo perdía Ronaldo Con el surdazo que se iba cerca Respondía el conjunto ecuateriano A través del centro de Méndez El cabezazo del Tim Delgado Que volvió la titularidad Qué buena herida esa, ¿no? Qué buena herida Buena respuesta la del arquero del Milan En dos tiempos El amado de Ronaldinho El pase para Cacá La pelota que le queda demasiado abierta Por eso el surdazo del volante ofensivo Que juega en el Milan Terminaba pegando en la parte del costado externo de la red Uno más para Brasil con el desborde de Capú El centro abajo El que llega otra vez está acá Pero no tan cómodo para pegarle Aunque desde buena posición Tocaba la pelota de Azurda Que se iba relativamente cerca al palo izquierdo Tiro libre para Ecuador El que prueba ahora es Iván Caviedes Uno de los que mejor le pegan Pelota detenida Ante la atenta mirada de Luis Suárez Y nos vamos a lo que sucede en el segundo tiempo Primero Ronaldinho Cuando la pelota estaba detenida le pega mal El rebote da en la barrera Sin embargo después Sin tanta comodidad Saca el disparo que rebota Mejor dicho Rosa En uno de los rivales Y la buena respuesta del arquero Y el travesaño Que salvaba a Ecuador Otra vez Ronaldinho Apareciendo en acción El toque hacia atrás El remate es fortísimo de Cleverson Y responde una vez más De muy buena manera Villa fuerte Insistió Brasil Ahora el remate es de Kaká Y la pelota que después de rozar En Iván Hurtado Se iba al córner Centro de Ambrosio Aparición de Iván Caviedes El cabezazo También es de muy buena posición Del Tim Delgado Que se lamentaba Y se preguntaba ¿Tendré otra igual? No la iba a tener el Tim Delgado Como protagonista principal Sin embargo Si iba a participar de la jugada Que a los 32 minutos Se iniciaba en la mitad de la cancha El centro es de Luíses de la Cruz Hay un despeje que queda corto La toca el Tim Delgado Para atrás El que llega es Edison Méndez Que saca un brochazo bajo Bárbaro La pelota que se desvía En uno de los defensores brasileños Cuando le pega El muy buen volante Que tiene Ecuador Y la pelota que termina Manza Allí abajo Donde no pueden llegar los arqueros Tampoco vida Queda muerta en el arco Es victoria de Ecuador Ante la mirada de Carrera Triste Brasil perdió la punta Gracias